En líneas muy generales podemos decir que la disfunción de la erección puede verse a problemas psicológicos, es decir, del inicio de la erección, y después a problemas más físicos, como puede ser un déficit de la testosterona, que es la hormona importante, que es muy importante para el deseo sexual, y los factores físicos más importantes de disfunción eréctil son las alteraciones de los vasos sanguíneos cuando no llega bien la sangre al pene, ya sea por problemas, los famosos problemas de riesgo vascular, como es la diabetes, la hipertensión, el aumento de colesterol, la vida sedentaria, el tabaco, y que esto puede ocurrir en una arteria que es muy pequeña y que después esto puede ser el aviso de lo que puede pasar en el futuro una arteria más grande, como es la coronaria. Después existen posibles lesiones neurológicas, por accidentes de los nervios que inervan al pene, o bien, un caso característico es cuando se extirpa la próstata por cáncer, que se lesionan también los nervios que van, como siamos, adheridos a la próstata. Después existen muchos fármacos y determinadas otras enfermedades que también son causa de disfunción eréctil. ¡Gracias!